Laura, muchísimas gracias por invitarme. Sí. ¿Quieres presentarte a mi público? Claro que sí. Tu cámara es esta. Bueno, soy Laura Pintado para el día a día, jefa de cocina en un restaurante. Y bueno, para el culturismo soy Laura Rocuda, campeona de España del 2016, el Arnold Classic 2017 donde obtuve el carnet profesional, bueno, los dos carnet, Elite y FB Pro League, y luego el 2018 que gané Rumanía, que me dio el pase directo a la Olimpia del 2019. Y así ya, tres Olimpias. Muy bien, cinco preguntas, un comodín y luego si quieres me haces una pregunta. ¿Vale? Sí. Primera pregunta, quiero que seas sincera, ¿vale? No peques de humilde. La primera pregunta es, no, no, quiero que seas sincera, de verdad. La primera pregunta es, ¿qué se siente al ser una de las mejores competidoras de la historia del culturismo en España? Es que yo no me veo como la mejor, una de las mejores. Pero lo eres. Sí, lo soy porque quedé quinta en mi Estero Olimpia, pero yo no estoy orgullosa del físico con el que quedé quinta. Vale. ¿Entiendes? Ya, pero por títulos lo eres. Sí, por títulos sí. Pues es una pasada. Sí, es increíble. Bueno, ahora que Ángel Calderón ha quedado el cuarto, ya él tiene mejor posición. Entonces ya no soy la mejor culturista, ahora es Ángel Calderón. Pero hasta ahora sí ha sido una pasada. Es algo que no, o sea, que ni se me pasaba por la cabeza que me iba a pasar. Nunca, ni de ir al Mr. Olimpia. Yo no pensaba que iba a pisar un Mr. Olimpia en mi vida, ni de competir. Y me ha sido todo pa, 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 pa. Has cumplido un sueño. ¿Cuánto tiempo llevas en el culturismo? Pues llevaré en el culturismo en sí compitiendo. O culturismo llamamos a entrenar y hacer dieta. No, culturismo de competición. De competición, ¿no? Desde el 2016. Hostia, no es tanto, ¿no? Nada. O sea, has tenido una carrera súper, súper un gran pago. Ha sido todo... ¿Y qué tal el cariño de la gente? Cuando llegas a ese nivel, ¿cómo te sientes valorada por el público? Bien, la gente que le gusta el culturismo, la verdad, que son a los que yo también sigo, pues también me han dado mucho apoyo y no sé, no se lo creen tampoco. O sea, todos los que me conocen del culturismo han flipado, o sea, de llegar quinta a un Olimpia y... Una pasada, no sé. Yo creo que bien. Yo creo que la gente se lo ha tomado bastante bien y les ha gustado y se han emocionado. Quiero que me digas tu mejor y tu peor experiencia en el culturismo. Mi mejor experiencia fue ganar el carnet profesional, algo con lo que no contaba. Y la peor experiencia en sí la de Portugal. Lo que me hicieron hacer los jueces, que me dijeron en el Ministerio Olimpia del 2020 que iba demasiado grande, entonces mi preparador y yo decidimos bajar masa muscular. Un error. Lo he pasado muy mal, bajé 10 kilos. O sea, yo no estaba gorda, yo me mantengo casi siempre más o menos igual. Llegué a pesar 61 kilos. Yo hacía que no pesaba eso. Y es una forma como de tirar el trabajo a la borda, ¿no? Sí. O sea, la sensación de decir lo que tanto he tardado en conseguir. Que si luego tienes y llegas al campeonato y dices, ha merecido la pena, pero encima me ganaron gente que estaba más fuerte que yo. Yo no llevaba la condición tampoco porque al perder tanto peso, tanta masa muscular, la condición tampoco era demasiado dura o esa rocosidad con la que yo suelo salir. Que se me conoce por la rocosidad con la que salgo. Ahí lo perdí. Y eso es de lo peor que he pasado en el culturismo. Vale. Pues esto es justo la tercera pregunta. Pues la tercera pregunta es tu mejor posición en un Olimpia. Ha sido quinto. Ha sido quinta. Y te voy a preguntar si te has sentido perjudicada por ese cambio de criterios. Pero... En estas últimas competiciones... En tu carrera. Sí, claro. ¿Y a qué se deben los cambios de criterio? A que han incluido la categoría de culturismo femenino. Entonces, claro, han reducido quizás lo que pedían para la anterior. Claro, en Woman Physic han querido reducir y las que estaban más grandes les han dicho que se pasasen a culturismo para que hubiese más chicas en el culturismo femenino. De hecho, a mí me lo han ofrecido. A mí y a muchas de mi categoría se han pasado a culturismo femenino. Les ha ido algunas bastante bien. Y a otras, que somos Woman Physic, que somos Woman Physic, nos han ofrecido como, no sé, creo yo que a un mejor para que haya más chicas metidas en el culturismo femenino. ¿Y te las has planteado seriamente? No. Me gusta mucho. Y yo, si mi genética quiere seguir creciendo, no la voy a parar. O sea, me gusta estar fuerte y me gusta verme, no me gusta verme como me vi en Portugal. O sea, es que ya cuando me dicen a mí en el gimnasio, ¡ay, qué bien estás así, qué guapa! Digo, vaya, digo, esto ya no, esto no es lo que quiero. Y digo, a mí me gusta estar fuerte y me gusta entrenar fuerte. Tuve que dejar de entrenar fuerte, entrenar flojo, un montón de cardio. Pero ya ha sido justo hace poco, es lo de la inclusión del culturismo. Sí, el año pasado lo metieron. Hostia. Y eso, ¿os avisaron, nos comentaron, quizás los criterios se cambien porque vamos a meter esta categoría? No. Claro, entonces es que... Y en ese sentido, claro, perjudicarían a todas. Claro, ¿ahí dónde está quizás la polémica? Claro. Ahí está la polémica. Ahí está que sí, que yo iba demasiado fuerte, pero es que luego en lugares por delante mío es que estaban también muy fuertes. Y por ejemplo, con los criterios anteriores, con el punto que presentaste, ¿cómo te hubieses visto a lo mejor? Yo creo que hubiese quedado de las top 3. Top 3 en el Olimpia. O sea, eso te tuvo que sentar con una patada. Pues no porque yo iba contenta con el físico. Bueno, luego sí con el tiempo me he ido dando cuenta de, pues hablando con mis compañeras, que ellas también cuando quedaban en una posición y pedían el refit al juez, no, es que estás muy fuerte. Entonces me he dado cuenta que esa frase la usan como para decirte, es que estás muy fuerte, pero la realidad no es esa. Eso te lo dicen para quedar bien, no te van a decir, no es que llevas el glúteo blando, es que te cuelga la piel por detrás, es que tienes que secar más. Eso no te lo van a decir. ¿Y vas a seguir intentándolo? ¿Te vas a volver a presentar? Por ahora no tengo planes. ¿No? Yo me tengo que recuperar. ¿Recuperar en qué sentido? De lo que me ha pasado en Portugal, yo lo arrastré al europeo, aunque quede tercero. ¿Pero anímicamente o arrastrar? Psicológicamente, no. O sea, te dejo... Pero una vez te recuperes, te gustaría intentarlo de nuevo. Sí, claro. O sea, es algo que tienes pendiente. ¿Sabes lo que pasa? Que llegar a ese punto de definición y esa sequedad, no lo vas a hacer si no vas a competir. Y a mí me gusta eso. Pero es que tú piensas que te has quedado a las puertas de un top 3. O sea, es que claro que tienes que seguir intentándolo porque es que... Es que... Tú piensas en el día de mañana. Ya. Te vas a caer con una espinita clara de decir, fui la quinta mejor en una Olimpia. Pero de quinta pasé a tres. Estás al lado. Luego once. Pero ¿cuál ha sido la última? Esta, la que he quedado, la once. Ah. Bueno, pero eso ya sabes cómo funciona también. Claro, pero entonces ¿qué? Yo lo que voy a hacer es... Pero cuando quedaste once, un décima, presentaste peor físico que en quinta. Para quedar en un décima o realmente presentaste un físico... Mejor, mejor. Incluso mejor. Entonces tienes que quedarte con eso. Quedaste un décima pero presentaste un físico muy bueno. Sí, pero con lo que pasé de Portugal, no presenté. Yo ya no iba... Mi cuerpo no racionaba ya como tenía que racionar como en el año pasado, en el 2020. En el Olimpia. Que salí dura, los cortes profundos, con una tranquilidad. Y aquí no. Aquí yo sabía que iba mal y no. Que arrastraba. Bueno, pues a ver si te recuperas y no intentas otra vez, joder. Que al final te va a quedar sin esa espinita clavada. No, si es que sabrá la cabeza, sabes que después de una competición enseguida quieres buscarte, los culturistas, tener un objetivo, una meta, porque te sientes perdido. Claro. Entonces yo quiero quitarme eso, ¿sabes? Desconectar y buscarme y encontrarme otra vez. Para volver a empezar con energía. Te sientes como perdida, ¿no? Sí, como ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Quiero crecer, quiero salir más seca como lo hago. Para vosotros también significa tanto el culturismo porque al final es vuestra vida que claro, una vez que apartas eso, te debe dar una sensación de vacío, ¿no? Claro, y yo no quiero estar enganchada tampoco a la competición porque no puedo estar toda la vida enganchada a la competición. Entonces quiero quitarme esa sensación de enganche, de necesito un objetivo, de ponerme una meta. No, vamos a mejorar. Vamos a ver cómo podemos hacer las cosas para psicológicamente y físicamente sacar una mejor versión. Vale. Pues la cuarta pregunta. ¿Te has quedado a gusto? Sí. La cuarta pregunta, quiero que me digas lo mejor y lo peor de Laura como culturista. Quiero que te analices a ti misma. Lo mejor, es que eso te lo tendría que decir alguien fuera de mí. Es que yo soy para esas cosas, para juzgarme, yo misma no tengo criterio para mí. ¿Pero tendrás a algún tipo de opinión sobre ti misma como culturista? Como culturista, pues que soy cabezona. Que si me propongo algo, voy a por ello. No me da miedo la dieta, no me da miedo el cardio, no me da miedo entrenar. Para eso... Eres valiente. Sí. ¿Y lo peor? Lo peor, la cabeza. Que también te... Cuando estás ya, por ejemplo, tan quemada con los campeonatos, que no ha salido como tú querías. Te hundes quizás demasiado. Sí, que no eres tú. La dieta, el cardio, la suplementación... Hace que ya no seas tú. No, no eres tú. Yo no soy la Laura que era hace dos años. Yo no soy tan cariñosa o no me divierten tanto las cosas o no hago tantas bromas. Eso es lo que peor llevo. Esa Laura. Esa no soy yo. El estar con la gente entrenando y no estar de cachondeo porque siempre estoy con bromas y de risas. Pero es como que acabas desencantada. No, que es que no soy yo. No es que esté desencantada y diga, no, es que estoy mal por esto. No. Es que no soy yo. Es otra persona. Soy otra persona. No me lo había planteado nadie. Pues cualquiera que llegue al extremo de querer salir con una sequedad y salir bien, te cambia la personalidad. Normalmente. Yo intento que no se note. Pero no soy yo. Y mi marido te lo puede decir. Él lo nota, pero bueno, él está acostumbrado. ¿Y tu mejor y peor grupo muscular? Analízate. Yo creo que mejor el hombro. Todo el mundo me lo dice. Los hombros. Y el peor el glúteo. El glúteo estoy obsesionado con mejorarlo. ¿En tu categoría qué tal? A lo largo de los criterios, el glúteo es muy importante me imagino, ¿no? Ahora mismo es lo que más puntúa. Hostia. Glúteo rajado. Como los culturistas. ¿Pero tu problema cuál es? ¿De tamaño? De sequedad y tamaño. Puede ser por mi genética o puede ser porque todavía no le he dado con la tecla que... Ya, pero me falta más tiempo, tengo que estar más tiempo. Claro. Yo voy a intentarlo. Claro, más tiempo. Pero bueno, es que hay gente que no, que por más que el glúteo, esas rajas que le salen algunas tan finitas... El glúteo glúteo es complicado, ¿verdad? Pues tú ves a las que ha ganado flipas. Si ves a las que ha ganado mi categoría, es increíble. O sea, es que no salen los chicos así. Bueno, sí sale, pero te estoy poniendo... Para que veas que es una exageración. O sea, más que las culturistas. Woman Fizzy salen con los glúteos más rajados que las culturistas. Se me ha ocurrido una pregunta extra, si no te importa. O sea, a ver si te mojas o quieres ser sincera, a ver que nos cuentas. ¿Cómo sientes desde dentro quizás esa diferencia de apoyo entre culturismo femenino y culturismo masculino? ¿Sientes que hay mucho menos apoyo? Sí, muchísimo. Como que genera quizás menos demanda, menos sponsors, menos apoyo quizás a las competidoras. Quizás los competidores tienen un apoyo por marcas para que puedan centrarse en la competición, todos los gastos. ¿Sientes que hay una diferencia abismal? Sí, muy grande. Pero es normal, es que lo que vende es... Pero puede ser porque genera menos interés al público y esa sería la única explicación. Yo creo que porque genera menos y es que hay más hombres que les gusta el culturismo que mujeres. Ya. Pero entonces, si ya de por sí es dura una preparación, en vuestro caso, a ese nivel, es como que todavía es contracorriente. Es como tienes que tener un trabajo aparte, tienes que llevar una preparación tan exigente como ellos y en cambio, con el estrés que es un trabajo, que tienes que pedir vacaciones quizás para poder prepararte. Decirle a mi madre que me vaya a cocinar al trabajo para ir yo a competir. Ah, que te cubra. Sí. En tu puesto. Hostia, es que eso tiene mucho mérito. Muy bien, muy bien. Como para no hacer las cosas luego bien. Muy bien. Joder. Vale, pues pasamos a la quinta. Quiero que me digas qué significa para ti el culturismo y por qué Laura eligió culturismo, por qué en otro deporte. Pues es que yo creo que ha sido todo sin querer. Yo he hecho, mira, tengo cinturón negro, bueno, segundo dan, de karate. He jugado a baloncesto, he jugado a fútbol, he jugado al tenis, atletismo. O sea, que siempre me ha gustado el deporte. Yo me apunté al gimnasio por seguir manteniendo el físico, estar en la cocina tantas horas de pie, cocinando, comes. Pues yo me quería cuidar un poco, ya que no me podía dedicar a otra cosa. Me apunté al gimnasio y fue poco a poco, poco a poco. Luego empecé con la dieta y vi resultados y pum, pum, sin querer me metí en esto hasta que me dijeron, ¿por qué no compites? A ver, con mi jefe me dieron el día libre, fui, competí, gané y me vine a trabajar. Te gustó mucho la experiencia, ¿no? Hombre, claro, si es tu primera competición, ganas el campeonato de España, imagínate. Y tu segunda competición vas y ganas dos carnes profesionales, pues ya te enganchas, claro. Dices, ostras, pues se me da bien. Pero claro, que ha sido algo a raíz de conocerlo, no es que algo te hubiese llamado siempre la atención. Porque claro, las categorías, claro, no cuentas la típica historia, ¿no? Lo veía en las revistas y siempre... Es que es como la historia idílica, ¿no? Pero claro, tú has pasado por distintas categorías, entiendo. No. Tú te metiste directamente a la que estás, pero la que estás ya es un nivel... Sí, pues yo directamente... Porque claro, cuando no estaba de culturismo era el máximo nivel. Sí, en el 2013 salió la categoría y le dije a Miguel que fue en el Arnold de Ohio, que salió Juliana Malacarne, que ganó. Y le dije a Miguel, Miguel, esa es mi categoría. Digo, no llevan zapatos. Y así fue. ¿No te llamaban nada la atención las otras? Sí, me gustaba. Es que conforme yo veía que iban saliendo más grandes, me llamaba la atención más grande. Te gusta la grandiosidad, ¿no? Sí, claro. Entonces cuando yo vi Woman Physic, digo, ostras, digo, esta es mi categoría. Pues yo quiero ser físico. Y nada, me puse a trabajar en ello. Pero sin intención de competir. Ya. Eso fue después. Ya hasta el nivel que viste. Pero yo me contraté en mi preparador, yo hacía las cosas como si fuese a competir. Yo lo tenía claro, me encantaba. Pero no entraba en mí lo de la competición por mi trabajo. Pues yo trabajo en un restaurante los fines de semana. Y yo solo tengo vacaciones en enero. Entonces, ni me lo pensaba. Muy bien. Vale, ¿quieres hacerme una pregunta? ¿Quieres algo que haya quedado por contar? ¿Algo que quieras matizar? ¿Explicar? ¿De lo que te he preguntado? No. Está, ha estado bastante bien. Sí. Pues si me quieres preguntar algo. Pues, pues como te he comentado antes, ¿no? ¿Cuál fue, cuál es el momento o el vídeo que tú, que a ti te, que tú, con el que tú vistes, que tenías filón en el mundo del fitness? Guau. Ese momento que tú dijiste, que dijiste, me han subido los seguidores, o esto va a funcionar. Vale, sí, pues buena pregunta. En los comienzos, yo hice un vídeo polémico sobre esteroides. Y dije, la leche. Sí, o sea, yo llevaba una trayectoria como muy normal, hablando de mis movidas, de mis cosas y tal, y todos los vídeos llevaban pues una media, ¿no? Podríamos decir, y de repente hablé de ciclos, que además puse en el título ciclos, ciclos y más ciclos. Y de repente me levanté el día siguiente y dije, si tiene como cinco veces más visitas que el resto. Entonces, claro, en ese momento dije, vale, uno no es tonto cuando quiere que sea en las redes, dice, tiene que ver lo que funciona, ¿no? Y dije, pues voy a tirar un poco por este cauce a ver qué pasa. Claro, eso me refiero. Entonces empecé a ver que eso genera mucho interés, sobre todo el tema de la química, el tema, y ya me metí un poquito más en eso. Y luego, bueno, a mí me pasa un poco parecido a ti que el deporte siempre me gustó, que practicaba, jugaba fútbol, he hecho boxeo, he patinado, o sea, piragüismo, o sea, he hecho de todo. Entonces el gimnasio siempre como un complemento y tal, y también me gusta el gimnasio. ¿Y estabas trabajando todavía en los últimos? Sí, 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 yo apenas llevo tres meses de excedencia. Yo, sí, 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 yo he estado cinco años subiendo vídeos compaginándolo con mi trabajo, hasta que ya dije, ya, pues con el tema de la marca, yo trabajo con una marca de suplementación, con el tema tal, dije, pues ya creo que puedo arriesgarme, ¿no? Me da el salto. Lo bueno que cogí una excedencia que es... Claro, solo tienes ahí seguro, no... Claro, es como que te congela en el puesto, puedo volver si todo va mal, si va mal, pero la idea es eso, intentarlo y por lo menos vivir, pues, esta experiencia, ¿no? Vivir de las redes... Hablando de ciclos y ciclos. Sí, es que además fue, hablando de esteroides, fue... Claro, eso a la gente le encanta. Es que es un tema que parece ser que no pasa de moda. No, eso a la gente le encanta. Yo creo que se ha hablado todo y la gente... Sí, es como que la gente busca el ciclo perfecto... Sí, y porque también la gente lo ve desde fuera como muy enigmático y como que genera mucho interés, porque para mucha gente también es tabú, entonces como que falta quizás normalizar más, a lo mejor, que la gente se abra a hablar de ello, entonces la gente no lo verá tan exótico, entre comillas, ¿no? Pero si hay desconocimiento, la gente no se abre, pues tú hablas de ello y es como, a ver... Claro, pero es que tú date cuenta que es un tema que es algo ilegal y que... Ya... Es que la gente tampoco va hablando por ahí de las drogas y va contando, es que el fin de semana he hecho esto por las redes sociales. Ya, ya... Es un tema muy delicado aquí en España. Ya, 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 ya... Es complicado, hay gente que le da igual... Pero bueno, eso es un problema... También luego, claro, es que luego también ese tema lo ven mucha gente joven. Cogen lo que quieren. Yo qué sé, son problemas. Sí, aunque una persona quiera ser abierta con el tema y quiera ser transparente, educativo o lo que sea, aún así hay gente que le puede dar mal uso. Sí, y es así. Ya, 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 es un tema complicado, porque lo trates como lo trates, sí. Tengo amigos que miran foros para hacerse ciclos. Sí, o gente que habla y... Sí, ¿dónde venden? O ¿dónde los compras? Claro. Pues sí, sí, así empecé hasta el día de hoy. Y ahora estoy un poquito más enfocada en las entrevistas, porque bueno, me parece un formato interesante. Al final la conocer a personas... Pues en tu caso, joder, a mí lo veníamos hablando fuera de cámaras. Que claro, yo vine aquí pensando que como es quinta, su mejor posición en una Olimpia, pues Laura lo tenía todo más fácil. Y hemos estado hablando sobre el tema de sponsors y es como no tiene casi apoyo. Y te das cuenta de que, hostia, que sorprende, porque estamos hablando con... De las mejores de la historia de España en el culturismo. Y es como, guau. Realmente... Sí, estaría bien tener un poco más de apoyo. Es como que os tiene muy underground, ¿no? Como todo muy hermético, muy... Sí, pero bueno, que si algo te gusta a mí no me van a parar. Hombre, tú lo puedes hacer obviamente por ti, o sea... Que sería más fácil y que la preparación... Pues no es lo mismo estar trabajando que estar en casa, tranquila, preparándote un buen campeonato que... Te cambia la vida. Claro, no es lo mismo. Yo te digo que yo me he ido de la cocina un jueves, me he ido a Barcelona a competir el viernes, he competido y me he vuelto a trabajar a la cocina en el viaje. Ya, 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 ya. No tienes la cabeza 100% en la competición porque tienes tus obligaciones y eso al final interfiere. Y aún así, si le echas cojones... Ya, 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 ya. Pero no es lo mismo que estar en casa. Tiene más... Es que igual salen mejor, es que claro, la tranquilidad y el no tener nervios y eso... Oye, si quieres mandamos un mensaje a una marca de apoyo. Está abierta a colaborar, coño. Que tenemos aquí a una de las mejores de la historia de España, hostia. De igual y yo son, ¿eh? Han de dar un... Hostia puta, ves a alguna marca que ir aquí a ayudarle. Eso sí. Y clasifica mejor en el Olimpia. Tengo así alguna ayuda y como te he comentado antes, sobre todo, de quien más me ha ayudado son mis amigas. Ya, pero es que eso es... Pero es que no te lo puedes imaginar. Ya, pero... De ingresarme dinero y de devolvérselo y pelearnos por el vizu. La leche bendita. Así andas. Sí. Que no, que sí, que no, que no. Que te pago el bikini, que no sé qué. Pero, por ejemplo, las otras categorías de chicas femeninas tipo wellness, ¿esas tienen quizás más ayudas económicas? Sí, yo creo que sí. ¿Tiene más demanda por el público? O sea, igual es la tuya, la... Pero luego, por ejemplo, tú estás en la intermedia. La de culturismo ya, esta que han incluido, ¿esa tiene más apoyo que la tuya? ¿Esa todavía menos? Esa tiene otro apoyo diferente. Siendo la reina de las categorías, entiendo. Es otro rollo. Eso, yo no te lo podría explicar porque no he estado metida en el culturismo femenino de esa categoría, pero es otro apoyo. Por ejemplo, lo de Winsos Stretch es la marca que lleva el culturismo femenino, que hace los campeonatos. Yo sé que algunas les pagan. Ya. Yo sé que algunas tienen sueldo. Ya, ya. Pero otras no y... Y nunca te has planteado, por ejemplo, bajar a otra categoría que tenga más apoyo para poder... No. Porque nunca te has planteado tampoco vivir de las redes. Tampoco te hayas planteado nunca vivir de las redes. No es algo que te haya llamado la atención. Pero y para vivir de las redes, ¿qué tengo que hacer? Dejar mi trabajo sin saber si voy... Es correr un riesgo. Ya. Que no sé yo si estoy ahora con las preparaciones, campeonatos, hasta ahora que he estado... No he podido pensar en eso. Ya, ya, ya. No podía. Es imposible. Es que de verdad que me has dejado. No. Sorprendidísimo. No, de verdad. Es así. Pero bueno, que ya te digo que se hace lo que se puede. Ya. Si es lo que te llena, pues al final, pues mira. A tope con ello y más mérito. Eso es seguro. Ya está. Y que salga, pues si lo que salga bienvenido sea... Siempre tendrás la satisfacción de decir, estuve en una Olimpia, a pesar de tener que trabajar en tu trabajo ocho horas o las que trabajes. En tres Olimpias. Tres Olimpias. Un décima, quinta y... Un décima, trece. La trece. Muy bien. Pues a ver, si te volvemos a ver. En Tarima, en lo más alto. Ojalá que este año, el año que viene es en Las Vegas. Hostia, eso tiene que ser bonito. Ahí todo a lo grande, ¿no? Claro, el primer año fue en Las Vegas increíble. Es súper bonito. Es súper espectacular, las luces. Las Vegas, el rollo de la vida. El culturismo está ahí. Se vive de otra manera, ¿no? Muy bien, Laura. Pues nada, espero que haya gustado tu entrevista. Que muchísimas gracias por pensar en mí y por venir hasta aquí. Muchísimas gracias. Y nada, espero que se te dé bien y que no tengas que volver a tu antiguo trabajo. Esperemos que no, o por lo menos dentro de mucho. Exacto. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción y, bueno, pues a ver si os ha gustado y le dais apoyo. Muchas gracias.